y ahorita pero no te vaya esa confianza que tienen ustedes cuñada tuya manito, tu entendiste lo que yo te dije a ti, lo que me pasó a mi manito, porque esa cercanía que tienen ustedes no es de cuñado, eso es de cuñado y algo más manito, tu sabes como tu es un jif que pica y se entiende, pica y se entiende manito cuñado, pero usted me la trajo a mi y no fue, pero tu no puedes estar con ella, tu tienes que estar solo llegue cansado de trabajar, pero déjame llamar a la jeva a mi ahora pero que dime bro dime hermanito que es lo que bro, y la jeva mía la venga para acá no, yo no la he visto hoy, no tu vas para allá claro que si, que voy a ir para allá, tu cansado pero bro ella tiene una amiguita que esta bomba, tan íntida oíste, ve a ver si tu te la quieres conseguir, pero es que sabe claro viejo digo si se ve bien eh tírame para yo coger para allá, tu sabes como es, si esta buena la tipa, te bregamos, tu sabes como es bro, es una morenita, una morenita que se ve bien y cómoda, si tu quieres, después que yo llegue allá, yo te llamo, por el que sale, oíste tato dale, tu me tiras cuando estés ahí, yo te caigo entonces tu no fuiste para la baila, y quien dijo mi amor, yo puedo salir, que la mamá mía no lo dejó, yo dije que me lo iba a dar, mi amor, en vivo, y me fui a tu sabe tardísimo, pero fui, pero que mi amor, yo agarré una bocina en mi casa, y puse la música de ese hombre, porque ese mi marido, ese tipo yo lo amo, y te la tiraste en la bocina, claro mi amor, el comí, ¿quién? hola, 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 aquí cansado de trabajar, ya tu sabes, pero el que llego aquí, estoy contigo, se me olvida el aburrimiento, se me ve cansancio, eso que es una energía que tengo, ya tu sabes, ay tan lindo, ay moren, pero mira que mujer me voy, para que ustedes sigan en el ramán, no, 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 espérate, espérate, yo te voy a presentar en mi mano, para ver si te interesa, bueno, yo no lo conozco, pero llámala, tú sabes, que eso es lo que vamos a hacer ahora mismo, muchas pobres, aló, bro, yo tengo a la muchacha aquí dos, claro que sí, ok, pues está bien, ok, va, está bien, ay, pero yo tenía hablado de estado con él, y venía ahora, está de tranquila, esto es para que tú veas, con qué ese mambo que tiene, qué es lo que tú quieres hacer, lo pago, mami, pero tú sabes, princesa, bueno, pero dime, todo tranquilo, porque tú tienes tu marido, claro, así, yo soy un bro mío, ¿y para dónde vamos? para donde quieras, tú sabes que estamos, para donde quieras, tú estás de puerta, bueno, si el tipo me gusta, nos vamos, jamás tenemos que esperar un ratico, esperate un ratico, hay que viene de una ave para acá, así que no te me desesperes, vamos a esperar, pero espérate, que hoy te voy a decir una cosa, a mí no me gustan los hombres tacaños, pregúntale a ella, pregúntale a ella, no, la que la pregunte, porque ellos hay hombres, que ni por lo lamentar, oye, mami, oye, se ha cayeron mi amor, todo lo que el cobra, por eso es para el mario tuyo, él sabe lo que hay, él ya sabe, el mambo que hay, tranquilo, por eso es que la quiere, adiós, dios, por eso, no muere con los lládenes en su vaina, porque tú lo estás recalando celo, papi, papi, papi de que papi, pero ahí trabajan trabajan, eso es vra Montobre ahora estoy trabajando ay Dios papi pero que trabajan que trabajan que mi hija se trabaja de que ahora está trabajando este es un delincuente a mí tú me lo vas a decir a mí yo estoy en la casa blanco yo voy a llegar allí yo no sabía que ese suelo era así y ustedes estaban muy abrazados que maldita amiga que yo tengo ya ustedes me tienen a mi hija esta cosa azul que fue guillendín yo no estoy en la mano mío no estoy en la mano yo estoy en la mano no venía ahora estoy tranquila hay muchacha que venía ahora y que lo que hice esperamiento claro porque vamos a salir y estamos por eso me voy a quedar yo aquí ah pues estoy tranquila mira llegó mi manito ahí que lo que hay cuña que lo que hay y tú a todo mar que quiere que le damos de una vueltecita por ahí y permiso y y también te gusta y 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 oye negra mira y 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